El cine mexicano contraataca, vamos por la revancha en contra de Thor y superproducciones de Disney. En realidad el cine mexicano puede competir contra los grandes estudios cuando ni los mismos mexicanos quieren ver nuestras películas? Claro que no, pero para entender que hay detrás vamos a revisar algunos datos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en el cual de vez en cuando me escuchan a mí rantear durante distintas cuestiones precisamente para aclarar algunos malentendidos que están por el Internet, porque eso es lo que me gusta, este, pelearme con gente gratuitamente para ver dónde se están equivocando y dónde podemos tener un mejor entendimiento. Pero bueno, el programa de hoy precisamente si vieron la portada, que qué bonita me quedó desde luego, es acerca de que como México no es Hollywood, debemos de tratar de quitarnos esas perspectivas, esos comparativos absurdos y viene precisamente por algo que publiqué a principios de semana, por algo que se publicó, me tengo que pelear con alguien a final de cuentas, por ahí. Y es que precisamente tengo algunos compañeros dedicados al cine que empezaron a compartir este artículo de cómo el cine mexicano viene por la revancha y hablan de que como tras el estreno de blockbusters como Thor, Love and Thunder, que acaparaban las alas, llega la temporada más fuerte para los cines mexicanos. No me voy a poner a explicarles todo este rollo, pueden encontrar el artículo, lo pueden encontrar en Twitter, que me puse a escribir todas esas diatribas y eventualmente me puse a juntarlo todo en una entrada precisamente en mi Substack, me encuentran en dancampos.substack.com y ahí viene todo ya mejor ordenado con algunos ejemplos y otras cosas así bien bonito para que lo vean ustedes. Entonces, en vez de repetir lo que viene allá y hacer contenido reciclado, mejor dije, pues vamos a buscar algunos de estos detalles, vamos a encontrar algunos de los números y si nadie me puede dar argumentos en contra, vamos a hacer lo que mejor me sale y es contradecirme a mí mismo buscando tratar de encontrar una mejor discusión precisamente para entender qué carajos es lo que está pasando. No, pero bueno, me puse a buscar algunos números relacionados con lo que está pasando aquí en México precisamente para saber cómo estamos a nivel industria comparados con otras industrias en Estados Unidos, también viendo los distintos estudios y también me puse a encontrar algunos detalles muy particulares, por ejemplo, celebraciones como la famosa fiesta del cine, la cual se va a lanzar dentro de poco. Es un plan que está estructurado por parte de CanaCine con distintas cadenas que están asociadas y ojo, porque algunos dicen que hay es que Cinépolis te va a permitir este creas esto. Gente que solo cree que los complejos de Cinépolis son lo mejor del mundo porque les toca una mala experiencia en un CineDot o en un Cinemex. Salgan, salgan de su mundo. O sea, no todo es Cinépolis. Vayan a buscar precisamente otras cuestiones y en todos los complejos que están asociados, que es como estamos viendo aquí, vemos que Cinemex, Cinépolis, CineDot y otros complejos hay por ahí. Van a estar liberando boletos para que veas distintas películas. Ahorita las vamos a ver con unos costos de 29 pesos, 49 pesos si es en IMAX y 69 pesos en salas VIP para incentivar a que el público mexicano vaya precisamente a estas salas. Ojo, porque esta propuesta no es nueva, no es únicamente de México, sino que viene de algo que se ha hecho a nivel internacional y en España en particular les ha funcionado muy bien para incentivar que la gente vaya a las salas de cine. Estos costos honestamente son muy atractivos, particularmente si consideramos la difícil economía en la cual estamos pasando varios, muchos, si no es que todos. Entonces es interesante que se hagan estas propuestas y en países como España, como mencionaba, tienen este tipo de promociones hasta dos veces al año. Entonces sería interesante que se estuviera promoviendo de esta manera. Y bueno, en México se van a estar promocionando películas como estas que se estrenan. Tenemos La Chica Salvaje, me suena como película porno. Lecciones para Canallas, me suena como a esa a Mexicomedia, sexy comedia. Que por cierto, ya la vi. Pueden encontrar los comentarios en precisamente en la cobertura que hicimos sobre el Festival de Guadalajara. La recomiendo es para toda la familia, pero no es como para que lleven tampoco a los niños. O sea, tampoco va por allá. El Sastre de la Mafia, que muchos seguramente ya vieron en Torrento. Perdón, maldita tos. Mi Dulce Monzo, una película para toda la familia. La nueva versión de Spider-Man con cinco minutos extras en los cuales cambia completamente la historia. Dijo nunca nadie. Nope, que esa me muero de ganas de verla, pero va a estar. Se estrena este fin de semana y todavía va a estar presente para el lunes, martes y miércoles de la siguiente semana, en los cuales van a entrar los precios que les mencionaba. Claro que no iba a ser en fin de semana. ¿Por qué? Porque es cuando vas a poder recibir otro tipo de ingresos más fuertes. Entonces, pues no es para que te perdes. Por eso lo hacen de esta manera, no? Y también tenemos Vértigo y otras películas que van a seguir en carterera, como la de Goku, que se estrenó hace poco. Entonces es lo que se va a estar exhibiendo para que vaya la gente a verla. Pero me llamó la atención por dos cuestiones. Uno ocurre en septiembre. Hace unas semanas tuvimos el Día del Cine Mexicano, el cual no transcedió en nada. Tengo también hay un video enfocado precisamente en el manejo. Y si sirven algo el Día del Cine Mexicano, mi respuesta es no. Les dejo ahí la liga precisamente para que puedan consultarlo en la descripción del episodio. Y también la cuestión es que originalmente había algo que se conocía como la fiesta del Cine Mexicano y ocurría en septiembre. En esta ocasión nos olvidamos del Cine Mexicano. Solo hay una película mexicana. Vayan a verla, la de Elecciones para Canallas. No porque tenga algunos amigos como Gustavo o este... Ay, que por ahí me están pagando para que promocione sus películas. No, nada que ver. O El Buen Ángel, saludos a ellos. Sino que era curioso porque originalmente era la fiesta del cine mexicano en el cual tú ibas a promover esas películas para que la gente fuera a verlas. Tuvo entrega durante dos o tres años y la última fue en el 2019. En 2020 no, porque pandemia. Y la última entrega me llama la atención porque en realidad ya se enfocaba en películas clásicas que se iban a exhibir en el cinematógrafo del Chopo. Entonces, pues ya no es como que acercar el cine mexicano en salas comerciales para que la gente la vea, sino que vamos a mostrarles películas restauradas de la Filmoteca del UNAM para que la vean en un nicho muy cultural. O sea, no va a tener mayor trascendencia más que el de las personas que ya querían ver estas películas y que honestamente las pueden encontrar en el catálogo de Claro, las pueden encontrar en el catálogo de Blin Bueno de Ahora de VIX. Entonces, pues como que no se está haciendo algo por promover el cine mexicano y si se están promoviendo muchos clichés como esa maldita cosa que honestamente no entiendo por qué la siguen teniendo en la cabeza de que México solo hizo grandes películas en la época de la época de oro, que honestamente la mayoría de las películas ni eran tan buenas, eran puro melodrama barato, pero hay como lo tenemos glorificado, ni las han visto la mayoría de esas o las ven y como que hay qué buenas son. Y si les pusieran esos mismos criterios a películas, a incluso a comedias románticas lanzadas en México por videocina en los últimos años, pues verían que no estamos tan dispares. Claro que hubo grandes figuras en aquellas épocas, las producciones tenían otros niveles, tenemos grandes autores, pero eso no significa que actualmente no los tengamos. Entonces, quítense ese maldito prejuicio, porque es un cliché absurdo eso de que no, ya no se hace buen cine. No, 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 pero en aquellos años se hacían muy bonitas películas. No, quítense esas idioteces, pero bueno. Ahora bien, vamos a hacer una cuestión, vamos a hacer una revisión precisamente sobre el comentario que yo hacía y es lo que es el título de este video de que México no es Hollywood y de entrada no tiene por qué serlo. Son manejos de industrias muy distintos, son manejos económicos muy distintos, son manejos de empresas muy distintas en las cuales imagínate si llegara una empresa mexicana y bloqueara todas las salas de cine, como es una práctica común por parte de Disney, en el cual si no le dedicas el 80 por ciento de tus salas a tener un estreno de ellos, pues por ahí tal vez ya no te dé tantas facilidades para que te llegue otra de mis películas, las cuales, como tú sabes, te generan mucho dinero. Bueno, esa especie de chantaje, perdón, esa especie de posicionamiento estratégico de mercado, ¿quién carajos lo podría hacer aquí en México? Ni siquiera VideoCine, que es la productora más grande que tenemos y que muchos van a satanizar porque viene de la mano con Televisa. Y como sabemos, Televisa te idiotiza porque eres un maldito ñoño que se quedó clavado con canciones de Molotov de los noventas y es incapaz de generar otro tipo de criterio y otro tipo de perspectiva. No sé si ya está notando alguna especie de factor común en esto, pero bueno, vamos a ver que también en Estados Unidos encontramos otro tipo de producciones, pero deberíamos de compararnos con lo que ocurre en otros países. Si nos ponemos a analizar distintos lugares, a mí me llamó mucho la atención y una de las películas que he promocionado, que de hecho la encuentran en Prime Video, los dos capítulos que ya salieron, las de KGF, KGF Chapter 1 y Chapter 2, son películas de la India, de Bollywood, no, de Tollywood, en el cual uno se encuentra una gran superproducción que honestamente no le pide nada a Estados Unidos durante sí tres horas, pero te pones a verlas y dices, carajo, esto está bastante bueno. Y me llamó mucho la atención esta porque la primera vez que la vi en versión torrentera, efectivamente veía que en los créditos de manejo de distribución uno de los partners de la película era Cinépolis y era de Cinépolis, el mismo Cinépolis que distribuye y hasta produce películas en México. Así es. Y después de ver esta película fue de quítate todo el maldito dinero que estás dándole aquí en México y vete a producir esas cosas y tráenoslas también aquí en México. Recordemos que Cinépolis tiene una presencia muy fuerte no solo en México, sino también en la India, en varias partes del continente americano, incluyendo Estados Unidos. Entonces tiene una estrategia de negocios más grande. Y no lo digo solo porque estoy aplicando por una posición en Cinépolis y quién sabe si me contratan, pero bueno, aunque también hace algunos tiempos, hace algunos años me peleé con ellos, pero es otra historia. Si nos ponemos a analizar cuáles son las industrias más importantes a nivel mundial, tenemos algunos datos que son interesantes. Desde luego, para nadie sorpresa que Estados Unidos, China y la India son los países que tienen una industria más fuerte por manejo de producción, distribución y consumo de cine que se hace de esos mismos países. Después tenemos a países como Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania, el Hollywood, que precisamente estamos hablando aquí más bien de lo que ocurre en Lahore, en Pakistán y Nigeria. Y de estos países muchos dirán, ah, es que no podemos competir con ellos. Pero cuando vemos el alcance que se tiene con el nivel de producción y el nivel económico, no estamos tan dispares. Ahora bien, viendo una revisión más cercana y eso que esta no está tan desactualizada y vemos precisamente las proyecciones, incluyendo hacia el 2023, nos encontramos que hay unos pequeños cambios. Desde luego, encontramos que Estados Unidos sigue siendo la parte más fuerte, la India también, China, pues para qué hablamos, Reino Unido está por allá. Pero encontramos que ahí colándose en el lugar número 10, nos encontramos que el cine de México tiene gran presencia. Y esto curiosamente tiene que ver con el hecho de que tenemos el Festival Internacional de Cine más importante de habla hispana, más importante a nivel Latinoamérica, es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Y qué ocurre ahí? Por mucho que le arda incluso a los del Festival de Morelia, al del Festival de los Cabos, que tienen gran proyección, pero son en otros aspectos. Uno es precisamente para que mírenme, mírenme, estoy en la alfombra roja y otro es para que mírenme, mírenme. Tengo a muchos gringos que podrían financiar tu siguiente película independiente que van a ver tres gatos. No diré cuál es cuál, pero seguramente saben cuáles son los perfiles. Pues resulta que el Festival de Guadalajara es el que es más importante para los acuerdos de producción, coproducción y distribución en los distintos países y sirve precisamente para mostrar ese gran panorama que tenemos en el cine mexicano. Entonces eso es muy interesante y curiosamente nos logra plantear en este panorama en el cual la industria de México no está tan jodida como muchos podrían o quisieran creer. Vamos a ver otros detalles, porque si nos ponemos a ver, voy a tomar unos datos prepandémicos, porque ahorita todavía estamos estructurando lo que pasó en la pandemia. En este momento estamos viendo cuáles son muchas de las consecuencias de lo que pasó en pandemia. ¿Por qué no tenemos tantas películas nuevas en cartelera? De entrada, porque muchas estaban reservando y solo tuvimos una o dos semanas donde estuvimos a la baja. Programación pasa todos los años, aunque sí es cierto que había una disminución y eso se debe a que precisamente durante pandemia muchos guardaron las películas. Después de pandemia, muchos lanzaron películas que ya habían producido y ahorita nos está llegando más ese golpe de la ausencia de producción, concretamente durante esta época pandémica. Pero bueno, que todavía continúa, entonces síganse cuidando, pero ya se la saben. Ya se la saben, mi banda. Vamos a ver unos detalles en particulares en los cuales cuando vemos en el 2019 datos prepandémicos, precisamente en México se produjeron 216 películas. Si quieren el dato más actualizado, revisen la revisión, chequen la revisión que hice sobre el anuario estadístico del IMSSINE, donde vemos los datos hasta el año pasado con números oficiales y vemos cómo ya estamos incluso superando estos datos prepandémicos. Pero allá lo checo más a detalle. Concretamente se produjeron 216 películas y eso es algo que no se veía desde la época de oro. Entonces, para aquellos que tienen nuevamente caca en el cerebro, perdón, para aquellos que tienen nuevamente conceptos y prejuicios en el cerebro en el cual solo en la época de oro se producía gran cine, échenle un ojo a lo que se ha estado produciendo tanto en cantidad como en calidad, porque honestamente creo que ya lo hemos estado rebasando. Ahora bien, vamos a hacer un comparativo particular porque qué es lo que pasa con estas 16 películas si nosotros nos vamos y lo comparamos con lo que ocurrió con un país que es más cercano, aunque es más pequeño, y nos vamos a encontrar con lo que ocurre en Reino Unido. ¿Y qué es lo que ocurre en Reino Unido? Lo que ocurre es que Estatista me está pidiendo que precisamente pague por la suscripción para mostrarles estos datos, pero no se preocupen porque se los voy a estar platicando en cierto sentido y nos encontramos que por allá en 2019 tuvieron una gran producción precisamente en Reino Unido y luego cayó a 134. Pasaron de 209 películas a 134 en el 2020 porque se les atravesó una pandemia. Esto nada más se los voy a dejar así. Si son Patreons van a ver que esta cifra se ve completa. Si nos están viendo de grapa en YouTube o en Twitch, no se preocupen, cuicuiri entren en la cooperacha para que vean los datos sin censura. Y nos encontramos que también en el manejo que se da en Reino Unido con sus superproducciones y sus producciones regulares y cualquier tipo de producción es que se cuenta con apoyo del gobierno. Mientras que aquí en México muchos se quejan de que por qué el gobierno les está dando dinero a la cantidad de porquerías de películas sin considerar que también le da dinero a una gran cantidad de películas que algunas son comerciales y sirven para financiar otras y otras no son comerciales y se deberían de estar exhibiendo y viendo, pero el público es bien maldito prejuicioso y no las quiere ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos secciones como Film4, el cual prácticamente produce películas que nadie más les daría dinero y eso que viene asociado con una cadena televisiva y hace unos meses estábamos todos, bueno, muchos con la preocupación de qué pasa si quieren privatizar esta empresa, quién carajos de las empresas privadas va a querer dar dinero para hacer películas experimentales y más locuaces. Afortunadamente, hasta donde sé, eso no pasó, pero bueno, viene por el gobierno, pero también tiene que ver mucho con el manejo de la cultura y tiene que ver muchísimo también con la manera en la cual se financian. Recuerden que ya se paga un impuesto por el consumo televisivo. Allá literalmente tú estás pagando tus impuestos todos los años por tener una televisión y eso financia a la BBC, financia a Channel 4, financia a muchos institutos que están creando este tipo de contenidos culturales para el consumo de la gente, cosa que aquí en México, pues no. Si de repente le salimos al mexicano, pues me vas a tener que pagar por cada dispositivo en el que consumes contenido. Nadie va a tener televisiones y nadie va a tener ni celulares, ni pantallas, ni computadoras porque ya sabemos cómo es el público mexicano. Ahora bien, allá se cuentan con este tipo de apoyos, pero ¿qué es lo que ocurriría si nosotros nos podemos poner a comparar precisamente qué es lo que se ofrece en la cartelera internacional? Y voy a irme nuevamente con lo que ocurre en Reino Unido porque sabemos que muchos aman y maman el hecho de que no es que en Francia se da más apoyo y se bloquea toda la cartelera para que solo se exhiba cine francés. Váyanse a vivir a Francia a ver si es cierto para que vean cómo está todo el rollo. En un episodio previo de The Dailys también estuvimos desmitificando esos aspectos, pero vámonos con Reino Unido porque estamos haciendo este comparativo. Vamos con peras, con peras y hablo de la información que yo conozco personalmente. Viví un tiempo por allá y el equivalente más cercano al Cinépolis que tendríamos aquí, que es la cadena de mayor alcance por allá, son los cinemas de MyView. En Leeds me acuerdo que llegué a ir a varias salas y también iba a festivales y también iba a algunas borrachas, y iba a algunos eventos culturales por allá. ¿Y qué es lo que pasa si entro a la página principal de Cinemas MyView? Antes de eso sería interesante ver qué es lo que encontramos en Cinépolis para hacer un comparativo nuevamente de peras con peras como me encanta hacerlo y vamos a ver que en la cartelera de Cinépolis tenemos que está el estreno de Nob, Nick Jr., After, El Hijo del Diablo, El Chef, Dragon Ball Z, Escalera al Infierno, Peleando por mi Vida, Top Gun, cartelera completa. ¿Dónde están las películas mexicanas? ¡Oh, Dios mío! No hay películas mexicanas en Cinépolis. Ven cómo todo está bien jodido. Vámonos al equivalente en Reino Unido con los cinemas MyView. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es lo que tenemos? Mascotas, ¿no? Minions, Bullet Train, claro, grandes producciones de Inglaterra, sí, desde luego. The Beast, bueno, Idris Elba sí es por aquellos lados. Thor Love and Thunder, ¿cómo se atreven? Orphan, oh, tenemos una función especial doble de Top Gun y Top Gun Maverick, ok, eso me interesa, tienes mi atención. Fisherman's Friend, ok, eso ya es más de otro sector que no es hollywoodense. Elvis, Where the Crested Out Sings, ok, eso ya es más valioso. Mira, también tienen Dragon Ball, oh, Dios mío. Uy, una que sí se me antoja nueces, una adaptación precisamente de la obra de Shakespeare en entorno moderno y tienen el remake, el remake fabuloso de una película que posicionó a Top Gun, perdón, a este, ay, se me fue el nombre, Dios santo, este, ¿cómo es posible? Es un remake de una película estadounidense que ganó Oscars y salía Tom Hanks, perdón, ahí se me fue y lo hicieron en la India, es un remake oficial y se llama Lal Shin Shada y es un experimento muy interesante porque tenemos una persona que lo podemos ver cómo se inserta en distintos momentos históricos y tiene relación con estas personas, figuras históricas hasta presidentes por allá y también habría una caja de chocolates y sabemos que una caja de chocolates te puede traer grandes sorpresas, pero comparando concretamente la oferta en la taquilla que está por allá en la cartelera, perdón, vemos que no es tan dispar, ¿dónde está ese gran apoyo que se da al cine nacional? Y estamos comparando nuevamente peras con peras. Si tú te vas a sectores culturales, a casas de arte, vas a tener otro tipo de exhibición, entonces, ¿por qué chingaos estamos exigiendo que el cine nacional compita con Hollywood? Cuando si comparamos precisamente manejo comercial, o sea, ¿tú quieres que tu Cinépolis tenga puro cine de arte? No, compara tu Cinépolis con MyView en este caso o con lo que se maneja cine comercial. Entonces, aquí tenemos una equiparación más adecuada de lo que podríamos pensar. Pero bueno, a muchos no les gusta hacer eso. Ahora bien, vámonos a ver qué es lo que está ocurriendo también con la producción en México. Y sí es cierto que tenemos problemas, pero también recordemos que, por ejemplo, la gran productora que tenemos aquí en México es videocine, que en un buen año puede llegar a distribuir 18 películas, de las cuales entre 12 y 16 son producciones nacionales. Y nuevamente, con datos prepandémicos, vemos cómo ha logrado tener grandes éxitos no solo en la distribución, sino en los ingresos. Y que contra solo 3 películas en su momento, que fueron Una Mujer Sin Filtro, La Boda de Valentina y La Leyenda del Charro Negro, recaudaron y rebasaron más de los 100 millones de pesos. Entonces, ahí se estaba poniendo no exactamente el tú por tú contra Disney, pero sí estaba llegando ese tipo de números. Entonces, oh Dios mío, ahí sí puede competir entonces contra Hollywood. En cierto sentido, tiene mejor auge, pero sabemos que como videocine está asociado con Televisa, es el diablo y hacen puras porquerías que nadie le interesa ver, bla, 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 discurso de gente que tiene cosas en el cerebro porque no entienden que en el cine mexicano no tenemos la capacidad, no tenemos el capital y no tenemos la cantidad, por eso es el KKK, precisamente para poder producir este tipo de, poder tener este tipo de producciones en la gran pantalla. Pero bueno, vamos a ver otro detalle muy en particular y que por ejemplo, sí es cierto que tenemos limitaciones y tenemos una gran discriminación por parte de género. Uno de ellos es la ciencia ficción. En México no se da, a quienes sí les da se van a otro lado, lo mismo pasó con el cine de horror, por eso Cuarón y Del Toro están produciendo en otros lados porque aquí en México como que no, hay muchos problemas pero ellos están buscando. Y si nos ponemos a analizar cintas como Niños del Hombre, Children of Men del mismo Cuarón, honestamente esa película se pudo haber hecho aquí en México, en Ecatepec, inclusive ya tienes, no manches, no gastas en CELS, ya tienes terrenos precisamente hasta destrozados, aunque digan que van a ser ahí la fábrica de cine más importante y el estudio de cine más grande de toda América Latina, que ya se desmintió eso, lo comentamos en Noticias de Tecnología Express, pero la cuestión es que por falta de visión, por posturas, manejos económicos, pues se tienen que ir a hacer en otros lados y aquí en México también como que hay como confusión con los géneros, hay quienes creen que el horror es ciencia ficción, particularmente los fans de algunos directores por allá, se lanza una antología de cortos de ciencia ficción y hay uno muy padre, otros que son reciclados y como que la gente no entiende muy bien y es que también esos son el tipo de películas que no pueden competir porque necesitan tal vez un mayor presupuesto, no es cierto, hacemos producciones de ciencia ficción que no necesitan tanto varo y logran crear cosas muy interesantes porque no todos son naves voladoras, también tenemos que quitarnos ese tipo de prejuicios, pero bueno, si nos ponemos a comparar también, bueno, qué onda con esos prejuicios de la calidad, hablábamos del reino, de las películas del Reino Unido, cuál fue la última buena película inglesa que vieron, yo me acuerdo muy bien de Sun Mouth y a mí me encanta eso porque es una cinta con cuestiones religiosas y horror y sangre y monstruos y asesinatos, etcétera, etcétera, pero no se acuerdan tal vez de todas las películas porque no las vieron que no llegaron a México que son malas o mediocres que se producen en Reino Unido, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Estados Unidos, entonces, ¿por qué solo queremos comparar los grandes éxitos de allá con la película genérica número 38 que se produce en México? Pasa lo mismo con Francia y hablando de Francia, yo creo que hay una cosa que se podría hacer y sería muy, muy provechosa y es que así como tenemos el tour de cine francés, ¿por qué no se hace un tour de cine mexicano en el cual las mismas películas que se lanzan en México no necesariamente en cartelera comercial y que no son únicamente esas festivaleras que solo vemos tres gatos y que son para dormirse, ¿por qué no se hace un tour itinerante en el cual seleccionas 10 películas más unos cortos que curiosamente cortos del cine y cortos mexicanos se colan, se cuelan, perdón, se cuelan y que fuera se cuela, sí, se cuelan dentro de la exhibición que está en el tour de cine francés y eso lo haces de manera itinerante en el cual vas de repente en León, Guanajuato, de repente en Guadalajara, de repente en Aguascalientes, Cornavaca, Querétaro, Ciudad de México porque hablo chilangocentrista forzosamente, pero estás mostrando y ayudando a cambiar esa percepción que se tiene de que en México solo se hacen puras porquerías, todos son comedias románticas o desde luego porque ya ahorita ya todo es Oconocman porque ahorita ya no es ni siquiera con Derbez, ya cambiamos esos patrones o el mito de que tú eras con los bichirs y tu película tiene que tener por lo menos dos bichires, pero bueno, son prejuicios que nuevamente la gente que tiene ideas y prejuicios en el cerebro pues deberían de ayudar a cambiar, ¿por qué? porque tiene un panorama así de cerrado. Pero bueno, ¿cuáles son algunos de esos prejuicios de los que les he estado hablando? Eso lo hablé en otro programa y les dejo la liga precisamente por acá para que vean en este programa cómo combatimos algunos de estos prejuicios sobre la mala producción del cine mexicano y en realidad cómo hay un panorama mucho más amplio. Yo hablo de algún aspecto que se complementa con esos otros aspectos y pueden verlo en ese clic ahorita que lo estamos viendo y bueno, esto es todo por hoy en The Dailys. Gracias por acompañarme. ¡Suscríbete al canal!